¡Saludos, chicos! ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien y estamos en un resort de Báserón y aquí está la cumpleaños que cumple ¡Sidencias dos! ¡Sidencias dos! Hoy tenemos un montón de actividades y lo vamos a hacer. No os perdáis el final porque es lo mejor. ¡Wow! ¡Sidencias dos! ¡Sidencias dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!